Buenas, si, ponemos teca de fondo. Somos de un grupo alternativo de indie rock. Somos de Wisconsin y os vamos a presentar la nueva cover que acabamos de hacer. Somos Sara Giro y Becaria Precaria. Y esto es lo que hay. ¡Dentro, intro! Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué coño que tiene Luque, Lele? Bueno, ¿cómo os habéis quedado después de...? ¡Que éramos nosotras! Quizá no nos habréis reconocido con este nuevo Luquín, como diría Maui. Bueno, lo bien que canta Sara, ¿eh? Esta mujer no puede parar de ser la moderna de Barcelona. Que te iba a decir que... Es que yo la funda de Luque, Lele, ¿vale? La uso para guardar cosas. Y ahora cuando he sacado Luque, Lele... He visto que llevo estos dados de sexo. ¿Dónde pone...? Massage, lick, kiss, tease, blow, touch, nipples, boobs, body. Muy bien. Y con esto, Paula, dime, ¿de qué va a ir el podcast de hoy? Hoy vamos a hablar de postura sexo. No, hoy vamos a hablar de música. De música, porque es, bueno, lo que... Lo que nos gusta. Nuestra gasolina. Sí. ¿Tú qué música escuchabas de pequeña, Paula? Empecemos por ahí. Vamos a empezar por el pasado, que así luego entendemos los traumas. Exacto. Yo creo que todos escuchábamos lo que nuestros padres nos enseñaron. Sí. Sí, a ver, yo he escuchado mucha música también de la época de mis padres, ¿no? Pero, tía, yo de pequeña escuchaba mucho grupo pop español, mucha música comercial. Eras Melendier. Era fan de la oreja de Van Gogh. Hombre. Melendier, sí, un poco de Melendier también, pero mucho de la oreja de Van Gogh, de Amaral, Shakira... ¿Dónde está Amaral? ¿Dónde está Amaral, no? ¿Dónde se esconde? Bueno, hice la canción, puede ser, una canción para La Casa de Papel, me parece. Pero sí, de hecho, creo que todos los grupos que me gustaban por aquel entonces... Están en la tumba, ¿no? ¿Un poco? Ellos no. Ellos no. El grupo. Un saludo. Ya no se hace música como la de Amaral. Y sí, luego también, pues, escuchaba Britney Spears, Beyoncé... Claro. ¿Tú qué escuchabas? Yo, o sea, yo recuerdo que mi padre ponía música del tipo Eagles... Hotel California. Hotel California. Y claro, yo ahora escucho indie rock. Claro, ahora tienes... Soy una moderna por mi padre. A ti te dieron ese papel y ya no lo puedes abandonar. No, para nada. Digo no. Y recuerdo en la primaria, que escuchaba música como muy turbia, que ahora yo pienso... La primaria son de los 6 a los 12. No sé, me lo he inventado. Sí. Y estaba yo recapitulando. Y tú no sé si te acuerdas de un señor que se llamaba Porta. Cancional Porta... ¿Portamor? Tía, tía, tía... O sea, era un rapero. Sí, ¿eh? Que me lo he apuntado para hablar de esta persona. Te acodejo del guión. 700 kilómetros nos separan. Una tarde tan normal. Escuchamos nuestro tema, dijiste. Que no, que no, que no, que no. Empiezan las discusiones. Parece que a él no le... Parece que a él no le gusta. Se vuelve insensible y agresivo. Ya veía, le asusta. La grimascarilla, entras en un pojón. Y el primer puñetazo, te conformas con un perdón y un simple abrazo. Que estaban hablando de que mataban a una mujer y estábamos todas con 12 años así. Pero porque esa canción iba de la violencia de género. Sí, sí, sí. Muy heavy, muy heavy, Porta. Yo canté muchísimo. 700 kilómetros nos separan como si yo tuviera un crash por ahí en la península ibérica. A mí no me había besado nadie. A mí solo me besaba mi yayita en el mofete y me estiraba del ya está. O sea, esto era muy heavy. Entonces... Tú y tus tres pelillos de sohaco. Exacto. Yo me pensaba que tenía por ahí un amor. De hecho, en el nick del Messenger tenía puesto... Sí, tenía puesto una frase. Dios mío, qué horror. ¿De Porta? Sí. No sé. Pero es que yo digo Porta, pero es que podrían haber muchos más. Escuchábamos música... Muy turbia. Que yo recuerdo a mi madre... Yo esta canción... Joder, macho, es que... Este pezón. Esta canción me gustaba muchísimo. Y recuerdo estar en el coche con mi madre conduciendo así. ¿Pero qué dice? Es turbio. Yo ahora también me he dado cuenta de las canciones... Esto sé que lo íbamos a comentar más tarde, pero las canciones... Ya, ya, vamos a destruir el guión. Vamos a soltarlo. Las canciones que cantábamos cuando éramos pequeñas. Pero no canciones comerciales, sino las canciones de los juegos de manos en el patio, en la hora del recreo. Hablemos de Don Federico. Bueno. Don Federico... Canta un trozo para quien no la sepa. Pero es que encima tenía como una coreografía. Exacto. ¿Tú la hacías? Obviamente. ¿La hacemos a la vez? A ver si es la misma. A ver si es la misma. En España, igual en Latinoamérica también, había una canción que los lyrics eran los siguientes. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillos y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía que apestaba. Ah, yo a carne asada. Ah, que olía que apestaba. Bueno, un poco lo mismo. Era la mujer de Don Federico. Entonces, bien, yo esta canción la cantaba todas solas. Pero es que toda la canción era Don Federico, que mataba a su mujer, pero es que luego iba como buscando nuevas mujeres... A las que matar, ¿no? A las que mataba. Sí. O sea, simplemente Paula y Sara, de siete años, cantando... Que un señor... Se carga a su mujer y se luego hace al mundo... A un asesino en serie. A un asesino en serie. O sea, de verdad. ¿Quién me iba a decir a mí que luego estaríamos un 8 de marzo? Bueno, un 8 de marzo y cada día manifestándonos. Que no nos maten, por favor, por ser mujeres. Y, ¿eh? ¿Con siete años? Las primeras. Y luego también, recuerdo, en sexto de primaria, en mi último día de clase, que era como un poco de fiesta. Ya habían acabado los finales de entregar dosieres de naturaleza. No lo sé. Los ríos de España. Lo que sea que hagas con 12 años. Y nos dijo la profesora, va a poner música. Y pusimos purpurina. Y estábamos todos los niños en plan... Y con aceite corporal, nena, todo se resbala. Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengal. Perdona. ¿Qué dices? Esto es fuerte. O sea, mides medio metro. Esto es muy fuerte. ¿Estabas hablando de sexo durísimo? Sí. ¿Tú escuchabas esta canción? Sí. Lo que aquí me hace gracia, porque claro, tú cuando salió esa canción, yo iba a segundo de la ESO. O sea, yo ya tenía 14 años. ¿Tú te habías casado? ¿Divorciado? En verdad, como siempre, Paula, o sea, yo es que fui... Yo tardía en todo. En todo. Entonces, yo con 14 años, pues lo mismo, ¿no? Claro, pero aún... Nadie me quería besar. Pero sí, claro, una ya... O sea, era como, bueno... Pero tú aún con 14, dices... Bueno, aún sabes... Sí, puedes saber cosas, pero con... Pero es que con 11 años... Pero esto realmente, porque también se puso muy de moda el reggaetón, ¿no? Pero también es verdad que cuando éramos pequeñas cantaríamos canciones que en inglés no sabríamos el significado y también tela. Yo recuerdo en la de... Ay, se utipego. Sí. Ay, se utipe... Vale, pues yo estaba haciendo un... ¿Cómo se dice estas cosas que haces con el cole, que de repente todos bailáis y la cámara se va moviendo? Un... Ah, sí. Y esto es un... Bueno, es igual. Que estamos grabando una cosa todo el colegio. ¿Cómo se llama esto? Un lip... Un flashmob. Un flashmob, grande. Joder, suerte del técnico. Suerte de Aleix. Estamos haciendo un flashmob y yo... Ay, se utipego. Pasa la cámara, me viene el portero y me dice... ¿Tú sabes lo que significa esto? Y yo así, con 12 años, me dice... Significa si te quiero follar. Y yo... Digo, ah, vale. Ah, pues muy bien. Que no hubiera escuchado yo la canción. Pero señor. Señor, que tienes 50 años, que pareces. El señor Barnes de los Simpsons. Escúchame, que yo tocaba con la flauta Every Breath You Take The Police. Y ese hombre era un acosador, todo el rato queriendo estar detrás de la chavala. Entonces, todos ahí con la flauta. Sol, sol. ¿Sabes? Éramos pobres bebés futuramente feministas. En potencia. Liando la parda. Totalmente. ¿Y ahora qué, Paula? ¿Ahora con qué estás? Yo la verdad es que escucho de todo. Y esto suena muy a topicazo, pero es verdad. O sea, también depende mucho del mundo en el que esté. Como buen ser humano, cuando estoy triste escucho música triste para estar más triste. Y cuando estoy feliz escucho música triste para ponerme triste. No, es broma. Escucho música guay. Pero esto es muy... Pero debo decir que esto es una práctica de ricos. Porque yo... Perdón. Me explico. Porque yo también, cuando soy triste, obviamente, soy masoquista y me encanta... Lewis Capaldi. Exacto. Someone You Love. James Bloom. Resonando en mi habitación. Es que ya está picando la puerta, ¿eh? Sí, sí. Estás un poco triste y ya está ahí. ¿Puedo cantar Blue? Y tú, venga, pasa. Total que... Y claro, y de repente me salta el anuncio de Spotify. Hola, he visto que no tienes tiempo para ir al psicólogo. Por favor, entra en este link para los psicólogos online. Y yo, o sea, es como que de repente se te secan las lágrimas. Te vas a cambiar. Pasas el anuncio de 30 segundos. Vuelve la canción y te vuelves a poner súper melancólica. Y vuelves a llorar. Somos... O sea, somos unas circas. Es que sí, el Spotify Premium. Chiqui. Sí, sí. A mí me pasó una vez que estaba en una tienda de ropa y, no sé, no pagaba ni el Spotify. Yo no sé qué. Y de repente estoy comprando ahí con la música, ¿sabes? Chumba, chumba, chumba. Buenas tardes. Tenemos de rebajas. Y hoy... ¿Qué me salí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un poco cutres, ¿no? Hablando de Spotify. Sí. Yo creo que la nueva tendencia ahora para todas las personas que llegamos al diciembre es el Spotify Rap. Saber cómo de modernos somos. Que parece como un concurso de a ver quién escucha más minutos. Sí, a ver quién escucha más minutos y a ver quién escucha como la mejor música, ¿no? O sea, no la mejor música, entendedme, como la socialmente aceptada. Pero es como... Los grupos más guays, más alternativos. Es como de repente enseñar tu historial del palo. Mira, mi historial está limpio porque solo tengo indie. Tú imagínate... Libre de pecado. Sí, estoy libre de pecado. O sea, no escucho flamenco. Exacto. No escucho fondo flamenco. Yo sé. A mí fondo flamenco me sale. El otro día hicieron un concierto. ¿Sabes qué me salió a mí? No ríais. A mí me salió, literalmente ponía, indie triste. Y yo, ¿qué significa esto? Que hay un señor, hay un indio muy triste tocando una guitarra. ¿Qué es esto? Póngame indie rock, indie folk. ¿Qué es indie triste? Yo no pude compartir lo de Spotify. Porque yo tengo Spotify Premium, ¿vale? Pero mi padre, porque yo lo comparto con mis amigas. Y mi padre no tiene Spotify. Lo tiene, pero lo tiene en el anuncio. Y yo un día le dije, oye, papa, para que no te vayan saltando los anuncios, si no estoy escuchando yo música, escucha música desde mi cuenta. Entonces él, cuando está en el ordenador, pues se pone en mi cuenta. ¿Qué pasa? Que en el rap salen las canciones de todo el año. ¿Qué pasa? Que allí hay dos personas que están escuchando música. Una no modernita, escuchando reggaetón día sí, día también. Y luego un señor de 50 años que mi padre escucha de todo. O sea, yo digo que escucho de todo, pero mi padre ya es... ¿Vale? Estás abierto de miras, ¿no? A ver, voy a intentar ir rápido. Mis padres el año pasado se fueron a Asturias, ¿vale? Vale. Un poco de contexto. Entonces, esto también lo hago yo. Y es que mi padre, cuando va a algún sitio, pues tiene que escuchar como la música del país. Bueno, del país. Se puso. Del país, el lugar en el que está. Total. Para contextualizar. De 2021. Yo deseando que me salga Zetangana Rosalía y Bad Bunny para compartir esto, me sale canciones más escuchadas. Todo de canciones en Bable, en Asturiano. Y así, sin quererlo ni beberlo, artistas, me sale el fari. Por si lo habéis escuchado, me ha dicho el fari. Que me sale el fari, que mi padre el fari no lo escucha. Admítelo, te gusta el fari. Dilo. Es tu guilty pleasure. Pero a mí si me sale, yo qué sé, tía, un artista español, tipo... Fito Fittipaldis. Claro, pero yo digo, pero papá, esto... Y me dice, no, hija, porque mi padre estuvo editando no sé qué vídeo de que a alguien de la familia, no sé. Él quería estar editando un vídeo y todo el rato estaba con esa canción, con esa canción. Porque ya te digo, o sea, que mi padre escucha de todo. Pues me sale el fari, tía. Y yo así... Otro año más sin poder subir el fari. Bueno, pues nada. A seguir con la vida. Y ahora estoy todo el rato reproduciendo música para que me salga... A ti es en bucles sin escucharla. Eso y nuestro podcast para que nos cuenten las reproducciones. Yo igual. Tengo todos los móviles de mi familia en fila. Obviamente. Todo reproduciendo el podcast. Para que salga podcast más escuchado del año, es lo que hay. Igual. Hacedlo vosotros también, hijos de puta. Hablando de Guilty Pleasures, yo tengo miedo real de que de repente esté por la calle escuchando Waka Waka, y me venga el señor este de, ¿qué estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? ¿Cómo reaccionas a esto? Totalmente. Que de repente descubran que no soy tan moderna como quiero ser. Hay que hacerse la digna, tía. Yo el otro día estaba escuchando un disco de Rebelde. ¿Tú veías Rebelde? No vi Rebelde, he visto el nuevo. La nueva que han sacado en Netflix. Ah, uy, nena, no, no. Yo veía Rebelde... Bueno, estaba Rebelde Boy y Rebelde. Yo veía Rebelde y sí, el otro día escuchando Fuego de Roberta. No me escondo tampoco. Di que sí. ¿Y qué te voy a decir? Dime. Que es que como nos lo hemos girado todo, ya no sé qué tenía que decir. Sí, vamos. Hablando de playlists. Sí. Tú tienes, te haces playlists. En Spotify sí. O sea, ¿tú tienes playlists tematizadas? Sí. Soy ese tipo de personas. ¿Cómo se llaman tus playlists? ¿Cuál es tu playlist principal? Mi... Mira, podría decir que tengo una muy moderna, pero yo escucho muchísimo. O sea, para hacer deporte, que necesito música un poco que me dé motivación, yo me pongo al señor David Guetta de los 2010. Es que no. Es que soy horrible, de verdad. Y esa igual es la que más escucho, porque ahora estoy yendo bastante al gimnasio. Pero si no, indie pop. Pones indie pop. Los huevos te pones tú indie pop. Sí, porque para trabajar no me puedo poner música que me sepa todas las letras. Me tengo que poner música que no conozca mucho. Pones indie pop o lista de éxitos España para mientras te estás maquillando y tal. Y tienes playlists. ¿Echas por mí? ¿Marrana? No. ¿No tienes una playlist, tía? Y cuando haces... No, es que yo no follo, si estamos hablando de esto. No, no. Lo he dicho antes, creo. Yo cuando estaba en la adolescencia nadie se fijaba en mí. Hombre, mira, pero ya no tienes 15 años, quiere decir que tienes 15. Que no ha mejorado la cosa. Estoy aquí. Venid a buscarme. Venid a por mí. Esto es muy triste. A ver, no. Quiero saber. A ver, pero en algún momento que has tenido has hecho el marrano. Por favor, no reguemos en la herida. Dime, ¿con qué canciones se folla? Yo creo que hay artistas. Que me las voy a apuntar. Hay artistas que están destinados... O sea, que ellos saben que se usan para follar. The Weeknd. Cigarettes After Sex. Ah. O sea, ya te pones el naming y ya vas como directo. En plan, mira, no voy a hacer ver que no lo sé. Sé que sirvo para esto. Entonces, a mí me pasa que de nuevo soy pobre y no quiero pagar el Spotify. Pobre, pero folla. No quieres pagar el Spotify. Pues, por favor. ¡Ay, no! Estoy haciendo yo el cacahuete y de repente me suena una señora del corte inglés diciéndome que hay rebajas. Sara, yo creo que hay que hacer un sacrificio. Ya, lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Igual no comer fruta fresca ese mes. Pero poder folla a gusto. Exacto. Y hablando de artistas y los guilty pleasures, ¿alguna vez has mentido de que te gusta algún artista? Obviamente. ¿Sí? Sí. Dime uno. A ver. Es que ahora... Te he pillado, te he pillado. O ha sido, no sé, algún concierto que no tenías ni pajotera idea. Mira, a concierto... No, a concierto siempre he ido de gente que me gusta. Pero, por ejemplo, ahora se acerca el Primavera Sound. Entonces, yo voy con más gente, ¿no? ¿Tú te crees que yo me sé las canciones de todos los artistas? Yo el cartel me los entero. No. Porque una, cultura musical la justa. Entonces, yo voy con gente que entiende muchísimo de música y que se sabe todo el cartel de arriba abajo. ¿Tú vas al Primavera para Dua Lipa? Yo voy al Primavera para ver a Dua Lipa. No me escondo. No es broma, ¿eh? Que yo... Gorilas, Antimonkeys... Yo esto también lo domino, ¿eh? Voy a ver esos conciertos que están en la otra punta. Yo cuando salgaba ya en la Adirconet. Es que soy una básica. Pero... ¿Por qué decía todo esto? Ah, sí. Que yo en los festivales, por ejemplo, ahí sí que muchas veces estoy en algún concierto en el que no me sé las canciones del grupo entero. Me sé las dos más famosas y ya está. Y luego lo que hago, pues beber, beber para no tener que cantar. Porque como no me la sé... Claro. Si tienes vaso en mano, está solucionado. Está todo solucionado. Está todo solucionado. También te diré, la gente dice que se lo sabe todo y es mentira, ¿eh? Yo luego estoy ahí mirando. A ver, cantad. Exacto. Cantad. Y están así todos. Venga. Caretas fuera, hombre. Yo recuerdo que fui al 2019, el último Primavera Sound, a ver a Nati Peluso. Que no sé si por entonces, 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 era muy famosa. ¿De qué año estamos hablando? 2019, te lo acaba de decir, Paula. Ah, vale. Perdón, es que... Ah, ya, pues no, igual no era... O sea, sí que era famosa, ¿no? Y recuerdo que íbamos tres. Una de mis amigas le encantaba y yo y otra amiga que no teníamos ni puta de quién era. Y claro, Nati Peluso tiene una forma de cantar muy específica. O sea, habla español. Esto es Nati Peluso. Bueno, ya tenemos aquí a los pelusers, no sé. A los pelusillas. Es igual, bueno. Total, que Nati Pelusa. Nati Pelusa, joder, macho. Nati Peluso canta en español, pero lo hace como... Con un acento, sí. Y no el argentino, porque ella es argentina. Como que medio inglés, yo qué sé, me lo estoy inventando. Y recuerdo que yo me estaba riendo en el concierto. Y nuestra amiga estaba hasta el coño, en plan, callaros ya, ¿no? Y mi amiga y yo ahí, haciendo ver que éramos Nati Peluso. Y ahora es rica. Y ahora es rica. Y yo no. Ay, Nati Peluso, sí. Nati Peluso. Y artistas sobrevalorados. Sí, artistas sobrevalorados, hay muchísimos. Porque yo el otro día estaba pensando en Aitana. Digo, la de Ote. Eh, no, no. Dime. No, yo solo digo que cuidado. Que no, que no, que me parece... Porque tenemos aquí... Hay mucho fan, ¿eh? Que no, que no, no digo Aitana, no me meto con Aitana. Ah, un beso, Aitana. Un beso, un beso. Es monísima, ¿eh? Es monísima, quiero decir. Y canta muy bien. Canta muy bien. Pero lo que quiero decir es que últimamente como que la veo en todo. O sea, está literalmente en todo. Que está en el McDonald's, que fui el otro día yo. Y me decían que sí quería el menú de Aitana. Y yo, ¿pero qué dices? ¿Cómo que de repente me como Aitana? Y aparte que luego descubrí que Aitana es melíaca. En plan, que nunca se comió su hamburguesa. Sí, es duro esto. Es como, a ver, yo entiendo que... Yo sería igual que tú, Aitana, honestamente. A mí me vino la marca y digo, hostia, todo. Obviamente hay que comer. O sea, tonto el último. Pero como que está en todo. Y luego también has sacado una canción que baila como si fuera un pato que están persiguiendo. ¿Sabes esta? Es que tengo un nombre. Sí. Bailando así. Bailando así. Y haces así. Sí. Es que hoy en día los cantantes si no tienen bailecito en TikTok no son nada. Y es como, cariño, que tal vez no es tu... Tal vez no es lo que mejor se te da. Claro, pero vende. Bailar. Y en esta vida el dinero es lo que nos importa, entonces. Pero qué ansiedad ser cantante y tener que saber hacer todo. Pues sí. Además, creo que a las mujeres cantantes como que se les exige de todo, ¿no? Solo hay que ver el videoclip de Ateo cuando salió la canción de Tangana y de Nati Peluso. A mí Cetangana me encanta. Es una persona que canta fatal, pero me gusta mucho. Bien. Sí, sí. De repente, Pabla, que canta increíblemente bien, se mete con Cetangana. Exacto. No, no, no. A mí Cetangana me encanta. El otro día fui al concierto. Pero quiero decir, hostia, a nivel... Jolín. Es que mirad el videoclip, por favor. Cetangana es un palo. Es una escoba que va dando vueltas. Y eso, y Nati Peluso aprende... O sea, venga, baila bien la bachata. Además que luego también creo que a nivel estético, como que a ellas también se les exige una... Como ser más normativas, ¿no? Una belleza y a ellos... Que ellos cantan en chándal. Que cantan en chándal. Y que Cetangana es feo. Quiero decir... Que otra cosa es que nos parezca atractivo. Bueno, es que esto... Esto hablaremos otra vez. Ya lo haremos. Cetangana parece el hijo del Fari. Entonces, Jolín, ¿sabes? Que ole él que ha llegado ahí. O sea, un beso a Puchito. Pero... Tío. Pero que sí. ¿Sabes? Que no es justo. Y hablando de gente sobrevalorada, vamos a ligar Cetangana con Rosalía. Porque como vosotros ya sabéis, yo soy una enamorada del amor y de las fake historias de amor. Entonces, personas que yo creo que están sobrevaloradas y, ojo, a las que voy a decir porque a mí me encantan. Creo que Rosalía hoy día de hoy está muy sobrevalorada y Bad Bunny también. Son mis dos artistas actualmente favoritos. Hombre, es que para los de Spotify llevo una camiseta de Bad Bunny. Sí, llevo una camiseta de Bad Bunny. Están sobrevalorados, pero... ¿Y qué? Es que... ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea... Están endiosados. Están endiosados. Sí, sí. Pero es que, ¿qué hacemos? Están sobre... Yo no voy a decir nada. Porque ella es una moderna. No, quiero decir que... Palante. Ojalá yo estar endiosada. Sí, sí. O sea... Por no hacer... Estoy esperando ya estar sobrevaloradísima. Igual. Por favor, sí. Por decir chorras en un podcast. Exacto. Que el otro día me escribió una persona diciendo... O sea... Me contestó una story y yo le contesté y me empezó... Oh, Dios mío, no te creo que me has contestado yo. Pero qué dice... Y literalmente le dije, ¿qué dices, Manoli? No, porque esta persona compra los raviolis de marca blanca de mercado. Nada, que compran... Y a veces ni los compro. Cojo comida de mis roomies. Pero qué dices. Sí, sí. Pero ojalá algún día estar como ellos. Sí, sí. Pronto nuestro nuevo tema. Hoy hemos empezado. Hoy hemos... Sí. Yo me pongo atrás. Al fondo. Haciendo coros. Ay, Dios mío. Canciones que odiamos, Sara. Canciones que odiamos. Vale. Tal vez llego tarde. Pero... Odio. Y he odiado siempre... Despacito. O sea, no puedo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se llamaba? Luis Fonsi. Sí. O sea, yo estaba... Y la de Yankee. En Marruecos. Marruecos. No en Marrakech. Estaba en medio del desierto. Había un único bar. Que... Digo bar por no decir... Es que no eran ni paredes. Yo que se estaba en un... No sé. Es igual. Y de repente había un radiocasset. Y estaba usando Despacito. Y yo... No me lo puedo... ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi música de Marruecos? No sé si es la canción que tiene más reproducciones. Y luego también en un antro de Corea que dices tú... Luis Fonsi, tío. ¿Te has coronado? A mí en Erasmus me pusieron muchísimo también Despacito. Muchísimo. Y es como... Por favor. Hace ya seis años de esta canción. Bueno. Seis o los que sean. Sí. Yo creo que Despacito la odia muchísima gente. Es que la tenemos taladrada. Sí. Está taladradísima. Sí, sí. Es que hasta Justin Bieber hizo una versión con Luis Fonsi de esta canción. Muy fuerte esto. Sí, sí. No se sabía ni los lérings. Despacito. Sí, sí. No quiso ni pronunciar. Es igual. Yo... Yo a día de hoy hay una canción que odio muchísimo. Siempre suele ir acompañada de mucho story así de madre. De señora de 50 años y tal. Y es Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Tía, cántame las que no caigo. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Me gusta que la acompañes con chasquido. Es que no... O sea, que a mí esta persona no me ha hecho nada y que yo alguna canción de este hombre he escuchado porque yo reggaetón y música comercial, o sea, vaya pasando. Pero esta canción, de verdad, es escucharla y mi día ya puede ser el mejor del mundo. Mañana es mi cumpleaños. Como suena esta canción, la vamos a tener. ¿Sabes a mí con quién me pasa esto? ¿Con quién? Con Sayane. O sea... Es que digo la palabra torero y me pongo nerviosa. Es como... De lunes a domingo voy, desesperado. Te puedo hacer el baile. Es que no puedo. En plan, me imagino de repente en mi cabeza hay un montón de... ¿Cómo se llaman? De Cayetanos. Como todos de repente volviéndose locos, gritando torero. Y es como... Ay, pero Sayane. Yo no la veo tan asociada a la clase alta. Yo a Sayane lo veo un poquito más clase obrera. Torero, torero es... Me recuerda así a mi familia, torero. Torero es de señor, con traje blanco y mocasines. No. Pero de repente como enloqueciendo. Para mí, no. Para mí las canciones así un poquito más fachas, que no eran fachas, pero se las han apropiado, son la de... ¿Cómo se llama esta canción? De... Para, para, pa, 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 pa. Esto es muy de facha esta canción. Yo solo puedo imaginar... Pero sí, yo no me imagino. Con traje, chaqué, las gafas de sol. Todos haciendo una conga, ¿no? Sí, 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 sí. Levantando la mano. Es que yo no me imagino personas normales cantando torero. O sea, que compró en el Lidl la eura. ¿Qué torero? Yo canto torero. A mí torero me salió en el rap de Spotify. ¿Tú las fiestas mayores las disfrutas? Saturday Night. Es la gasolina que necesito. Me encanta, me encanta. O sea, verbena a tope. Yo creo que todos, yo ahora mismo digo Macarena y literalmente toda la gente que está escuchando el podcast se sabe el baile. Obviamente. O Saturday Night. Sí, obviamente. O sea, o mayonesa. O danza Kuduro. Danza Kuduro, brutal. Mayonesa, ¿eh? Ella me la mueve como haciendo mayonesa. Yo cantaba esta canción, ¿eh? Con cinco años. Claro. Y tu abuelo mirando por detrás, sí. Muy duro esto, muy duro. Muy duro. No hablaremos más. Quiero lanzar a otra persona que también no me gustan sus canciones. La asocio también a un perfil muy boomer. Esto mis amigas cuando lo escuchen se van a reír porque es que no lo odio solo yo, sino todas. No a la persona, no a la persona. Las canciones, ¿vale? Camilo. Yo hoy estaba hablando del curro justo de esto. A ver, es que encima yo me lo sé todo porque yo puedo rajar, pero yo la vida de los influencers, de influencers cantantes me la sé toda. Ahora va a sacar un documental en Netflix, la primera visualización va a ser mía. Yo sé que esta persona, pues bueno, al fandom se le llama la tribu, ¿no? Tal. Perdona. Sí, sí. Es que es una secta. Pero a ver, Camilo. Secta de gente feliz. Mira, yo estoy de este señor porque es que encima va de una cosa que no va. Porque él va así, uh, uh, soy un hippie. Parece un hippie así de Barcelona, tal. Pero no... Eh, no. No. Está forrado. Entonces, bueno. De nuevo, gente que demuestra constantemente que son felices. No sois felices. Lo sabemos todos. En verdad, yo creo que sí, eh. Yo creo que sí que es feliz. Yo creo que debe tener muy mala leche. Que luego en realidad son los hijos de puta. Ay, no sé. Yo ahí ya me voy a juzgar. Aparte, ¿qué haces con ese bigote? No sé. Yo ya no me quiero meter más. Tengo miedo. Ya están los de la tribu. Yo me pongo un entrecejo y digo, me encanta Frida Kahlo. Pues, ¿tú qué haces con Salvador Dalí? La apropiación culta. Es broma, es broma. No, un beso para Camilo que han tenido una bebota. Exacto. Índigo. La han tenido en casa. Es que, perdón, me lo sé todo. Es que, ¿cómo se pueden llamar? Sus fans, la tribu y su hija Índigo. ¿Por qué? No sé, es como todo muy amazónico, ¿no? Bueno, es de Latinoamérica. Tienen derecho. Bueno, pero yo no paso todo al río Llobregat, ¿sabes? Somos más del Besos, ¿no? No llamo mi hijo hospitalet, ¿sabes? No podemos parar. Perdón. Pedimos perdón, sí. Y luego yo tengo un problema con el reguetón. ¿Por qué? ¿Con el reguetón? Dime, ¿qué te pasa con el reguetón? Yo no sé quién es quién. O sea, me he apuntado nombres. Daddy Yankee, Anuel, Bad Bunny, J. Cortez. ¿Quiénes sois? O sea, salid. Esto es duro. Mira, Bad Bunny es el que llevo la camiseta. Es el que ha sacado un álbum con 23 canciones. Pero son todos iguales. ¿O me equivoco? A ver, que... No. Hombre, todos van con la ceja cortada, rapados por aquí y un gato muerto en la cabeza. Sara, vamos a ir a tu universidad a ver cuántas llevan la mecha de color y el corte bob. O sea, es que escúchame. Pues no me escondo, ya lo sé. Sí, a ver, yo creo que siguen todos el mismo patrón. También es lo que creo que lo que pasa con el reguetón, que menos mal que el reguetón se ha puesto de moda y ahora puedo decir que me gusta, porque antes estaba como muy mal visto que escuchara reguetón. También yo creo que se ha modernizado un poco y los lyrics ahora van un poquito más encajados con la sociedad. También os diré, a mí no me sirve esto de ¡Uy, es que el reguetón es muy machista! Escúchame, Eminem que cantaba el manifiesto del 8M. Eminem cantó... ¿Cómo era la canción que cantó Eminem con Rihanna? ¿Era algo de Dios? Ah, Love the way you lie. No sé, cantaba algo de Jesucristo. No, cantaba Love the way you lie, que era una canción sobre el maltrato. Ah, pues eso, claro, de repente canta eso y estamos todos en plan ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, Eminem es la persona más feminista del mundo! No. Entonces, yo creo que lo que ha pasado ahora con el reguetón es que la clase alta, como siempre, se ha apropiado de él. Entonces, ahora el reguetón se asocia a buena clase. Entonces, como ahora todos escuchamos reguetón en las discotecas, escuchamos reguetón, ya está. Ya ha pasado de pertenecer a la clase obrera a pertenecer como a todo el mundo y por lo tanto, pues ya es como más... Está mejor visto escuchar reguetón. Además, que hoy en día un reguetonero cuando nace ya le ponen el símbolo de Gucci, se lo imprimen en la cabeza. Y sí, pues eso pasa con el reguetón. Sí, el reguetón son los nuevos ricos. Bueno, es que gana muchísimo dinero esta gente. Joder, me voy a poner yo también. Y también yo creo que nos ha... O sea, hoy en día yo creo que tenemos que ir aceptando de que se puede hacer música sin cantar bien. O sea, que igual no es tan lícito. No sé, es que yo tampoco... Yo no sé de música. Yo ahí no entro porque no entiendo. Yo ahí no entro porque... Pero sí que es cierto que... Que sí, que ahora ya no hace falta. Pero bueno, igual eso es mejor. Pero bueno, también está... Igual así nos podemos hacer ricas. También está el McBalleno de artistas que... Claro, que es arte y que no es, ¿no? Exacto. Pues mira, iros todos a la mierda. Exactamente. Y tú tienes alguna red flag en relación a la música. Sí. ¿Sí? Sí. Cuéntame. A mí si me dicen que es fan de Taburete, salgo corriendo. Yo también. También diré que yo Sirenas Melas. Yo también. Un beso para Willy. No sé, ¿cómo era la canción? Perdí la fama en un cabaret. O sea, no olvides que huele la luna. Esta persona que estaba cantando, o sea, por favor. Es que yo antes además salía de fiesta en un sitio muy pijo porque mi ex y un amigo trabajaban allí y todo era música muy facha. Y esta canción cuando la cantaban... Bueno, bueno. Morat también era un poco... Morat es un poquito también así. Un poco primos hermanos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que una red flag es... Música catalana. ¿Eh? Bueno. No, no. Que sea que su año se base en la Merced. Que es una fiesta catalana donde van literalmente todos los grupos. Es una fiesta catalana. Ojo, ¿eh? Porque esto es muy fuerte. Es la patrona de Barcelona. Y entonces se hacen las fiestas aquí en Barcelona. Solo en Barcelona. Porque está la gente de Girona y Lleida en plan de... Será... Será pati guapa. Exacto. Vale. Bueno, total. Entonces vienen todos los grupos catalanes. Salen debajo de las piedras. Y se ponen todos a cantar. Tía, es que a mis amigos les gusta toda la música. Que a mí también. Que yo escucho Ocas Grasas y venga a topes. Seremos seis. Pero la de... ¿Cómo se llamaba? La de Charango. Uy, Charango. Ya por eso ya no se escucha tanto. Charango no. No. Bueno, pues para mí es una red flag. Punto. Bueno. De repente... De repente es pañonista. Todos los catalanes ya... De repente... Viva España. Viva España. Exacto. Pero millonario de las Rosalías y cada esculta. Hombre. Porque si escucho música catalana, yo también. Pero ya nos saltaré. Sí, sí. Es verdad que hay mucho grupo de chico, ¿no? Catalán. Sí. El prototipo, estudio teatro, me encanta la merce y fumo porros para evadirme. Evadirme de los problemas. Sí, un poquito red flag. Pero igual es más lo de los porros que de la música. Pero yo lo dejo ahí. Sí. ¿Tienes alguna otra? Camilo, obviamente. ¿Otra vez? Y luego Anuel. Que Anuel es un cantante que canta reggaeton. Cantante que canta. Canta reggaeton. Es el ex de la Karol G. ¿Es el que se tatuó en la espalda? No sé qué canta. Bueno, este... No sé. Me parece un poquito red flag este. No sé. Es que estaba en la Karol. Bueno, pues un poco red flag sí será, ¿no? En plan... No, no. Pero sí, no. O sea, a mí, a ver... No es red flag tanto el que escuchen Anuel, sino el que se graben cantando canciones de Anuel. En plan de... ¿Sabes? Como así con la cámara selfie, ¿sabes? Haciéndose vídeos. Es que... Sí, tú sabes que ahora en TikTok te puedes... O sea, te grabas, ¿no? Y cantando una canción. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya... Además, esto lo hace solo la gente que es guapa, ¿no? Sí, pero luego vamos a rizar el rizo. Y la gente que se graba con canciones tristes llorando... Esto es muy fuerte. Yo me los trago. ¿Pero en qué momento tú...? Pero escúchame. ¿En qué momento tú estás? Dices... Hostia, mierda. Son las tres. Toca grabar TikTok. Y te pones a llorar y a cantar James Bloom. ¿Qué haces? O sea, o estás llorando de repente en el entierro... Coño, coño. Coño, un móvil. Y te pones ahí... Ya, ya, Marta. A ver, que salga un poco el abuelo de fondo. Con la abuela. Y te pones ahí... Hacer bailecitos con la... ¡Hombre, por favor! Por favor, es que ya se ha perdido todo. ¡Hombre, qué poca vergüenza! Basta ya. ¿Qué opinas, Paula? ¿Quieres hacer secciones? Porque... ¿Cómo vamos de tiempo? 35. Nos quedan cinco minutines. Venga, vale. Pues... Digo otra red flag. ¿El qué? Digo otra red flag. Venga. La cumbia. ¿Yo? Me acabas de recordar a una cosa. Dilo, dilo. Yo no puedo estar con alguien que escuche cumbia. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto tropical? ¿Qué es ese pájaro de fondo que suena? Esa maraca. Es que hubo una época en la que, además, canción que salía... Versión cumbia. O versión... Tía, versión albin y las ardillas. Me encantaban. Pero sí, es lo que escucho yo, Paula. Con el KK Slider. Yo ahora tengo la versión Animal Crossing. Tú escuchas mucho Animal Crossing. Sí, sí. Quiero hablar. Estamos hablando todo el rato del canto. Relación a la música. Pero no hemos hablado del baile. En plan... Música es baile. Claro. Es que, ojo, porque poco se habla de esta población de la que tú y yo formamos parte que no sabe bailar. ¿Qué hacemos en TikTok? Porque yo entro en TikTok. ¿Quién ha aprendido a bailar así? Escúchame. Y que hacemos en un concierto que a ti no te pasa. Que es como... Que yo tengo que concentrar en plan... Derecha. Izquierda. Es que no ni... Derecha. Es que ni en un concierto, tía. En una discoteca. O sea, yo... ¿Tú cuál es tu paso estrella? Yo... Es que, a ver... Es que ya lo sabe esta. Yo me apunté a bachata, ¿vale? A ver, contexto, ¿vale? En España no te puedes apuntar a clases de bachata si no bailas medianamente bien. Porque más o menos aquí pues la gente suele tener bastante ritmo. No me quiero ni imaginar cómo debe ser en Latinoamérica. Esto suena mucho atópico, pero yo creo que allí la mayoría de gente baila muy bien. El caso es que en España realmente mucha gente baila bien. ¿Qué pasa? Que como yo bailo fatal, cuando me fui de Erasmus, que estaba en territorio desconocido, pues me apunté. Spoiler. Era la que mejor bailaba. Imaginad cómo bailaba el resto. Entonces, yo los pasos que he aprendido, pues los hago ahí en la discoteca. Hola, 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 yo. Cinco, seis, siete, aparta. Cinco, seis, siete, ocho y un, dos. De repente aparece Rafa de fama. ¡Vamos! Así sí. Así sí. Has hecho una mierda. Sí, sí. Es tremendo. Yo hice hip hop, tía. Hostia. Otra cosa que tampoco se podía saber. ¿Y era guay? Me echaron. Literalmente me echaron del equipo. ¿Pero por bailar mal? Sí, porque fuimos a una competición de hip hop y yo iba vestida de Lady Gaga. O sea, todas íbamos vestidas de Lady Gaga y bailábamos Bad Romance. Y de repente me toca a mí bailar en primera fila y me quedé tiesa. ¿Pero por qué? ¿Pánico escénico? No lo sé. ¿Hay vídeo? Creo que sí. Y ves como 20 niñas. Yo delante así. Hostia, qué duro. Como una semana más tarde, claro, perdimos. Y me vino mi profe y me dijo, creo que no es lo tuyo. Pues nada, pintad. Y nunca más baile. Ay, Sara, qué duro. Tus padres estaban ahí. Con toda mi familia. Y yo con un moño de Lady Gaga. Con el lazo. Me llevaba el lazo. Tu madre, tres años haciendo el puto moño para que la niña llegue y se plante tiesa en el escenario. Tío, qué bravo. Joder, qué duro. Sí, traumaste. Tía, yo de pequeña acabo de recordar, tía. A mí de pequeña me regalaron un micrófono de cantar. No, ¿de qué va a ser? Pero me refiero que no era de juguete, que era un micrófono profesional. Y lo conectaba así como a la cadena de música y cantaba, ¿no? Y yo una vez creo recordar que los vecinos le dijeron a mis padres, oye, pues la niña, oye, que no lo hace mal. Y yo pensé, Dios. Súper estar, ¿no? Claro, piensa que además, yo fantaseaba siempre muchísimo, tenía mucho mundo interior. Y yo estaba, Dios, soy la nueva Cristina Aguilera, voy a luchar por mis sueños, lo voy a conseguir. Y el otro día que le decía a mi madre, mami, que voy a hablar de música, voy a decir que me regalasteis un micrófono. Y me dice, hostia, que los vecinos se quejaban. O sea, que yo, yo escuché, o sea, tía, yo escuchaba otras cosas. Tu cabeza como que limpiaba los traumas. Claro, por eso yo veía a los Reyes Magos también, también pequeña. Luego todo día he sentido. Hostia, qué fuerte, Paula. Y luego ya entendí por qué luego se perdió como el mini-jack, la clavija que iba a la cadena. Y ya no había más en toda España, ¿no? Luego cantaba con el micrófono, pero claro, sin amplificar. Entonces era como, mis padres iban subiendo la masaca. Y yo ahí con Andy y Lucas. ¡Son de amores! ¡Amores que matan! Y no podía, no podía. Hasta que al final Andy y Lucas, pues, cantaron más alto. Y ya ahí se acabó tu carrera. De mi carrera artística, sí. Dicho esto. Hemos hecho un test. Sí. Tú lo has hecho, ¿no? Sí. Vale, hemos hecho un test sobre, depende de nuestras personalidades, qué músicas somos, a qué se nos asocia, ¿no? Asocia. Bazopia. Dime la tuya. Vale. ¿Tú qué eres? Yo soy country. ¡Te ayudo bien, soy country! ¡Somos Taylor Swift! ¡Qué ilusión! ¿Te has leído lo que pone? Sí, eres mi realista. Acabo de contar que yo pensaba que iba a ser cantante. O sea, no. No te tomas ni a ti misma en serio. O sea, ¿qué es esto? Y disfrutas de estar al aire libre. Eh, no. No, me está insultando. Del campo. Disfrutas del campo. A veces eres poético. Sin saberlo. Y das sabios consejos, madre mía. Esa la que tú y yo nos hemos aconsejado de tal manera. Que aquí estamos. Aquí estamos. Llorando las penas a la otra. Pues nada, no hay sorpresa. No hay sorpresa. O estaba amañado. O no sé. Tenemos que irnos al oeste. Al oeste. Nos vamos a ir con Taylor Swift. Romeo, Taylor Swift. No sé cuánto tiempo llevamos, pero... Yo creo que ya lo tenemos que ir cerrando. Nos quedan tres minutos por eso. Tengo sección sorpresa. Que yo te voy a decir personas. Y tú me tienes que decir a qué género musical los asocias. ¿Qué música crees que escuchan estas personas? Ah, vale. No que cantan. ¿Qué escuchan? No, no. ¿Qué crees que escuchan? Vale. ¿Qué escucha Kim Kardashian? Hip-hop. ¿Tú crees que escucha hip-hop? Sí. Pues vale. No tengo la respuesta. Pero tía... O sea, quería saber tu opinión. Sí, porque bueno... Sí, tiene pinta, ¿no? El clan Kardashian siempre ha estado con muchos raperos. Y Greta Zambel. Yo creo... Bueno... Indie. Sí. Indie sad. ¿Te imaginas que de repente escucha metal? Pues también le pega. Para como gritar mucho. Estaba pensando si había un género relacionado con el veganismo. ¿Qué? Seguro que hay una lista en Spotify que es de canciones... Bueno, el regae, ¿no? No sé si se ha dicho yo. Ah, el regae. El rigging. Joder. Los porros. Puede ser, sí. Puede ser. ¿Batman? Tecno. Sí. Tiene pinta de escuchar tecno. Como que se ve muy emo esta persona. Sí, sí. O Evanescence. Goz. ¿Cómo se llama esto? Goz. Género gótico. El género gótico, pop gótico. Es que, claro, tú no escuchabas las canciones estas de... De Tokio Hotel. Sí, pero no, no. Tokio Hotel no. ¿Batman escucha a Abril La Vinge? La Vinge. Sí, sí. Un poquito así. Tiene toda la pinta. Y para acabar, ¿qué crees que escuchaba Einstein? Es que clásica, música clásica. ¿Tú crees que escuchaba clásica? Sí. Completamente, sí. Estas personas inteligentes eran superiores. ¿Te imaginas que en realidad te escuchaba Tablao Flamenco? Así por decir. Así por decir. Y Gaudí. Gaudí. Esto ya no lo tengo. Los pajaritos. ¿Sabes que yo pensaba que Gaudí había muerto? ¿Por qué llevaba cascos de música y no escuchó al tranvía? Claro, en esa época estaban muy guays los cascos. Estuve pensando hasta hace, literalmente, dos días que lo busqué en Wikipedia. Muy bien, Sara. Y con esto cerramos el capítulo de música. Pues sí, escuchad mucha música, pero sobre todo escuchadnos a nosotras. Buah, tío, es que no puedo parar el autobombo. Nada, vamos a empezar con los agradecimientos. Venga. Pues muchas gracias a BCN Radio Hub por darnos un sitio en el que grabar. A Lesh por ser nuestro técnico. A Carlos por ser nuestro productor. A Sara a ti por estar aquí un día más. A ti más. Y nada, que nos tenéis en las redes sociales. Es lo que hay podcast en TikTok. Es lo que hay en Spotify y YouTube. Y nos vemos los lunes a las 5 en YouTube y los miércoles a las 5 en Spotify. Lo tienes estudiadísimo. O sea, otra cosa, el guión a tomar por culo, Ara. La parte final siempre. Joder, como un periquito. Pues nada, tú, nos vemos el próximo capítulo. Gracias por escucharnos. Os queremos desde Chile. No, espera, queremos a la gente de Chile. Exacto. Así que nada, un besito. Y a tomar por culo. Adiós.